Me vean de qué pasta estamos aquí. ¡Hola! Hasta que llegue mi hora. El ataque comenzará en 30 segundos. ¿Qué estáis mirando? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Corriendo por la carga. Escoltad la carga. Los atraeré hasta hoy. Voy a salir con la carga. Hola. Saludos. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Hola. Vamos. Saludos. Hola. Vamos a animar el ambiente. La carga ha alcanzado el punto de control. ¿Qué tal? Despejando la zona. Todos quietos. La carga es nuestra. ¡En marcha! Alguien necesita curarse. Tranquilo. ¡Atrás! Acercao. Carga en movimiento. Todos a cárcel. La carga se acercan a su destino. ¡Hola! Alguien necesita curarse. ¿En mis tiempos? ¡Víctor! Jugada destacada. Salud. Cao. Policía. Suехa. Sila. Salud. Debe Fermi. ¡investe! ¡ chimene! Gracias por ver el video.